Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor Oh, no, no Y en el remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te veo cansado Calmao, que yo voy del camino, calmao, que yo quiero con ti Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Yo, yo Pa' contarle mis secretos a tu moda, mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos por ti, con mostrando todo todito, cuando llegue desbarazamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir, no Baby, hoy no vamos a dormir, no, no Que no trae pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir, no Que no trae pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama